Masaya continúa con alegría y fiestas en sus calles, con las ceremonias religiosas. En esta oportunidad es la procesión del niño Dios del pueblo, con décadas de celebrarse, que sale de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Asunción y culmina en la comunidad indígena de Monimbó, donde es esperada por sus mayordomos. Estas celebraciones ya andan por más de 200 años, ¿verdad? Esta celebración es que es muy arriesgada en el pueblo de Masaya, y la prueba es de que se celebra con amor, con devoción, con bastante alegría en esta ciudad de Masaya. Los disfrazados de los Reyes Magos reparten caramelos en el recorrido que es acompañado de las pastorelas, una actividad que recuerda la visita al niño Jesús, dándole la bienvenida al mundo. ¿Qué vas regalando? Caramelos. ¿Para quiénes? Para los niños. Para los niños. Aquellos Reyes guiados por una estrella se pusieron en camino en búsqueda del Rey de los Cielos. También nosotros ahora, guiados por la estrella de la fe, podemos ponernos en camino frente a Jesús, donde podemos encontrar a la Iglesia en cada celebración eucarística, en su palabra, en los sacramentos y también con los hermanos. La festividad se celebra toda la noche, donde los fuegos pirotécnicos, la fe y la tradición son los ingredientes que perduran, en la actividad donde las familias se reúnen y participan para dar la bienvenida al Año Nuevo. Desde Masaya para Acción, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.